En este vídeo vamos a ver la diferencia entre PFL, solo y AFL. En primer lugar tendríamos el PFL, que significa Pre-Fader Listen, y quiere decir que la escucha se está realizando antes del fader. Entonces, por ejemplo, si nosotros seleccionamos este canal, estamos escuchando incluso aunque tengamos nuestro fader abajo. Además, el PFL permite realizar una escucha simultánea en múltiples canales. Por ejemplo, y es importante considerar que no está siendo afectado por los faders. En segundo lugar tenemos el solo. ¿Cuál es la diferencia entre el solo y el PFL? Es que el solo se ve afectado por el fader, quiere decir que si yo no tengo arriba el fader no voy a poder escuchar. Y el AFL comparte similitudes entre el solo y el PFL. También es una escucha después del fader, after Fader Listen. Pero igual que el PFL, yo puedo tener una escucha simultánea de múltiples canales. Entonces, en este minuto el mezclador está configurado como PFL. Que yo puedo escuchar antes del fader, múltiples canales. ¿Cómo puedo configurarlo como solo y como AFL? Primero vamos a ver la opción de AFL. Seleccionamos el View de Monitor y en las opciones de solo, nosotros seleccionamos la opción el último exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a estar sonando el último. No me permite ahora simultáneamente múltiples canales. Pero si nos damos cuenta, no está siendo afectado por el fader. Entonces, sigue teniendo un comportamiento de PFL. Si sigo bajando acá en la selección, digo Channel solo AFL y selecciono. Y ahora sí, se ve afectado por el fader. Entonces, esta configuración me deja el canal como solo. Pero ahora yo lo quiero solamente como AFL. Quito la opción de arriba. Y puedo seleccionar múltiples canales. Entonces, con esto yo por ejemplo podría hacer una premezcla de la batería. Para limpiarlo podemos hacer desde acá, con Clear solo. ¿En qué caso podría ser conveniente tenerlo como PFL, como solo o como AFL? En lo personal, yo ocupo PFL casi siempre cuando estoy haciendo una prueba de sonido. ¿Por qué? Porque no me interesa tener los niveles arriba y que se esté escuchando hacia la sala o hacia el público mientras yo estoy probando. Puedo estar con audífonos y yo puedo estar realizando el monitoreo de cada uno de los canales y verificando que todo me esté llegando y ajustando niveles de ganancia y haciendo una ecualización previa antes de que salga al aire. Por otra parte, el solo me sirve cuando quiero tener una escucha y quiero saber realmente cómo está saliendo hacia afuera o tener por lo menos una referencia de lo que está saliendo hacia afuera. Eso normalmente cuando no estoy en una posición de escucha al frente o tengo una buena referencia de la sala. Y normalmente esto se da durante una presentación o durante el evento. Otras opciones que son muy útiles acá en el Solo Options son las de Mixed Bus Solo y DCA Solo. Sumado con la opción exclusiva del último me permite solear mis mezclas de monitoreo hacia los músicos de manera independiente. Si me voy a la capa máster de los buses y yo voy seleccionando cada uno de los solos voy pasando por los solos de manera independiente. Si yo vuelvo a mis mezclas DCA pasa exactamente lo mismo. Entonces acá en mis DCA yo tengo agrupada la batería tengo agrupada una guitarra electroacústica bajo, guitarra eléctrica teclados, coro, voz y reverberación. Entonces si quisiera escuchar la reverb por ejemplo la voz principal la batería y por último acá en Monitor Source me está diciendo que yo en este minuto tengo configurado el L y R como AFL quiere decir que está pasando después del fader por eso no está sonando en este minuto si yo levanto el máster voy a escuchar la mezcla completa de la canción Cada vez que yo tenga sonando esto y si yo aprieto un solo ese solo se va a superponer a esto quiere decir que voy a dejar de escuchar el máster y voy a escuchar aislado cada una de esas selecciones por ejemplo eso sería de la siguiente manera aquí yo veo que el fraser no me afecta si yo limpio el solo voy a estar escuchando el máster eso es todo por este vídeo y en el próximo vamos a estar viendo las mezclas de monitores con este mismo ejemplo para los músicos entonces vamos a preparar unas tres o cuatro mezclas y vamos a ver cómo podemos enviar los distintos instrumentos a cada una de estas mezclas y vamos a ver distintas formas de visualizar esto de acuerdo a las formas que tenemos de ver las capas en la consola